En todo este tiempo nada tuvo su sentido, todos los oídos estuvieron dormidos Fuimos invadidos por extraños sonidos, llenos de palabras sin ningún contenido Debemos apoyar los de nuestro, debemos, debemos, debemos escuchar los de nuestro Debemos, debemos, debemos ocupar nuestro puesto Jovenes amigos usados y explotados, siempre consumiendo de la orilla de al lado Escuchen la propuesta de la música nuestra y no nos jodan más con lo foráneo que apesta Debemos apoyar los de nuestro, debemos, debemos, debemos escuchar los de nuestro Debemos, 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 debemos ocupar nuestro puesto Debemos, 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 debemos Debemos apoyar los de nuestro, debemos, debemos, debemos Debemos escuchar lo que es nuestro Debemos ocupar lo nuestro Debemos escuchar lo nuestro